El padre de Toya la encontró sin vida, en medio de la playa. Estaba desnuda, golpeada y con visibles signos de tortura. Bienvenidos leyendas a otro episodio aquí en Test Misterios. La pregunta del día de hoy es ¿Quién es tu amor platónico? Déjame tu respuesta allí en la caja de comentarios. Para el caso del día de hoy quiero que viajemos a Innersville. En ese lugar hay un pequeño pueblo llamado Cairns y este fue el lugar que presenció uno de los crímenes más horripilantes del mundo. Toya Cordingly era una mujer de 24 años de edad que vivía en este pueblo. Se ganaba la vida como ayudante de una farmacia y su círculo social más cercano la describió como una persona dulce y amable con los demás. Amaba las plantas y cuidaba de los girasoles. Le gustaba leer en especial los libros de Harry Potter. En esporádicas ocasiones le gustaba hacer asistente social para el rescate de los animales vulnerables de maltrato. Era una mujer que luchaba en contra de la injusticia y siempre defendió a los animales de todo tipo de injusticias. Toya amaba a su mascota, un perro negro con el que se tomó varias fotografías. El 21 de octubre Toya hacía sus tareas diarias. En horas de la mañana salió para un supermercado de frutas y vegetales llamado Rusty's. Lo que Toya ni su familia sabía es que ese sería el último día que la vieron. Las imágenes que estás viendo ahora mismo en pantalla son el último registro que tenemos de la chica con vida. Toya tenía planes para ese día. Al parecer iba a pasear a la mascota de su novio, un perro que se llamaba Jersey. Después de comprar lo que necesitaba, se devolvió a casa y se cambió de ropa. Luego salió con el perro, se subió en su carro, un Mitsubishi Lancer y se dirigió a la playa Wangetti, ubicada a unos 40 kilómetros hacia el norte desde su casa. Se sabe que Toya llegó a la playa a eso de las 2 de la tarde. O sea, llegó en un momento en donde podríamos suponer que es seguro pasear por la playa, teniendo en cuenta que probablemente habían muchas personas ese día y en ese momento. Sin embargo, esa regla no aplicó para Toya, pues nunca más regresó a casa. Su novio fue el primero en avisar a la familia sobre la desaparición de la chica. Esta noticia fue muy inquietante para la familia de Toya, quienes estaban preocupados por su paradero. Sus padres y otros familiares salieron a buscarla, pero luego de varias horas de búsqueda no consiguieron una sola pista que les ayudara a insinuar dónde podrían estar. A las 10.50 pm Toya fue reportada como desaparecida ante la policía. La familia seguía buscándola sin descanso. De repente encontraron el vehículo de la joven, pero su esperanza de encontrarla ahí adentro se desvaneció rápidamente luego de revisar que no había señales de la chica por ningún lado. La buscaron durante toda la noche y tuvieron otro hallazgo que incrementaba el mal presentimiento de los padres. El perro del novio apareció, pero sin Toya. Pero no apareció por casualidad mientras caminaba. Lo encontraron en una condición muy lamentable. Estaba amarrado a un árbol de forma tal que el animal no podía siquiera sentarse. Afortunadamente el perro no fue lesionado y luego de ser liberado se encontraba bien, pero este sería el inicio de una verdad aterradora. La policía se unió a la búsqueda de Toya y revisaron el lugar donde fue hallado el perro amarrado, pero no encontraron nada. Al día siguiente, aproximadamente a las 7.45 de la mañana del 22 de octubre de 2018, la encontraron. Esta es una escena que ningún padre debería vivir. El padre de Toya la encontró sin vida en medio de la playa. Estaba desnuda, golpeada y con invisibles signos de tortura. Su cuerpo fue enterrado de manera muy superficial en la arena de la playa, a unos 800 metros de donde encontraron su vehículo. Además parecía que fue gravemente maltratada antes de morir. En este punto la policía decide abrir una investigación más detallada sobre el caso de Toya Cordingly. De esa manera un equipo de perros entrenados en casos criminales acompañó a los investigadores para peinar la zona donde ocurrieron los hechos. El objetivo era encontrar cualquier evidencia que permitiera reconstruir la historia de lo que pasó con Toya con el fin de concretar la captura de la persona que estuviese detrás de todo esto. El equipo de búsqueda decidió reunir todos los testimonios posibles. Por eso decidieron ir puerta a puerta de los vecinos que vivían cerca al lugar. Además les pidieron pruebas de ADN para eliminarlos como sospechosos del caso. La policía tenía algunos indicios sobre el perfil del criminal. Aparentemente las evidencias mostraron que el motivo del crimen pudo haber sido impulsado por deseos sexuales. Se invitó a la comunidad del lugar para que aportara cualquier información que permita desarrollar el caso. Las imágenes de las cámaras mostraron a varios vehículos no identificados en el área justo en el momento en que sucedieron los hechos. La ausencia de huellas convertían el caso en un misterio que se viralizó rápido por el mundo y se instauró como uno de los casos más misteriosos de la historia de Queensland. La policía recibió cerca de 800 llamadas sobre aparente información del caso, pero muchas de ellas eran solo falsas alarmas con el fin de distraer la investigación. Hubo una petición de los investigadores que me pareció curiosa y es que le pidieron a los habitantes del sector que hayan tenido lesiones en las últimas semanas, sin alguna razón aparente, acercarse a las estaciones policiales. Pero para entender un poco mejor este caso, tenemos que volver atrás. Toya hizo una publicación en Facebook antes de salir a dar el paseo con el perro de su novio. Su mensaje parecía predecir de alguna manera su hórrido destino. Su mensaje decía, y abro comillas, solo puedo imaginar la rabia y el miedo que sienten las mujeres al ver a otras mujeres morir, haciendo cosas cotidianas como caminar a casa, para que luego solo les digan que es su culpa y deben ser más cuidadosas. Dejen de culpar a las mujeres. Cierro comillas. Unos meses después, el 8 de diciembre revelaron una información filtrada sobre este caso y publicaron una historia sobre Toya y tendrían un primer sospechoso potencial. Se trataba de un hombre de la India, Rauhinder Singh. Se supo que este hombre estuvo en la playa el día de los hechos y además se conoció que viajó esa misma noche a la India. El hombre se desempeñó varios años como enfermero de abuelos. Varios testigos afirmaron haber visto al hombre dar varias vueltas en la playa el día del crimen. También se aseguró haberlo visto conducir un vehículo de forma muy irresponsable en la noche de los hechos. Incluso hubo algunos rumores que señalaban que se encontró evidencia de ADN que vinculaba a este hombre con el crimen. Otro de los testimonios resultó muy misterioso para los investigadores, pues aseguraron que el hombre presentaba varias mordeduras y arañazos en su cara el día de los hechos. Sin embargo, esta información solo podía ser tomada como testimonio y no como hechos comprobados. Se supo que el hombre tenía familia, una esposa y tres hijos. Su familia luego de conocer las presuntas acusaciones decidió salir a apoyar su inocencia públicamente. A pesar de la defensa de la familia, ellos mismos aceptaron que el hombre había estado comportándose un poco de manera inusual en los últimos días. Incluso semanas antes del crimen, el hombre habría renunciado a su trabajo por lo que tenía mucho tiempo libre y andaba emocionalmente lleno de estrés por no encontrar un empleo que lo dejara satisfecho. Se supo que el hombre estaba en el lugar porque estaba hospedado en la casa de su hermana en un viaje aparentemente temporal. El hombre era proveniente de la ciudad de Amritsar en la India. También se reveló que el hombre en la noche de los hechos tampoco hizo ningún movimiento bancario. Al mismo tiempo, los medios de comunicación fueron denunciados por difundir información no confirmada sobre el caso. La policía no pudo proceder de manera directa sobre el sospechoso porque no habrían pruebas que lo pudieran llevar a una corte. Sin embargo, varias personas que conocen sobre el caso exigen una solicitud de extradición en contra de este hombre para conocer la verdad sobre lo que le sucedió a Toya Cordingly. Las autoridades de la India manifestaron su apoyo para el caso de la joven, pero no han logrado rastrear la ubicación del sospechoso. Hay muchos rumores y especulaciones sobre este caso, pero aún no se conoce la verdad sobre lo que sucedió con la joven. Me gustaría saber en este punto tu opinión. ¿Qué crees que le pudo haber sucedido a Toya? Te leo en la casa de comentarios. Hasta aquí va el video de hoy leyenda. Si te ha gustado, apóyame con tu cósmico like. Si quieres ser más generoso, puedes compartir este video en tus redes sociales. Eso me ayudaría bastante. Ahora sin más que decir que las dudas te acompañen. Gracias. 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 Gracias.